Sí, el pedido especial del señor Díaz está listo. ¿De veras tiene interés en esos cintoides? Ya sabe cómo es la gente, siempre se le rompen las cosas. Debe firmar el formulario especial S-29G. Es nuevo. El papeleo hace girar el mundo. Volvete enseguida. Este lugar es fantástico. Skip, Louie, deja de preocuparte por los fines de semana solitarios. Tu pedido ya está listo. Eso pensé. Tiene todo lo que querías. Cabello rubio, lluelos, en fin. Oh, ¿morena? Fue un error, te la enviaré esta noche. Compórtate. Oye, jovencito, ¿qué haces aquí? Vine a recoger un pedido especial. Ah, ¿quieres algo especial? ¿Algo como ese hermoso cintoide que está ahí? Sí, sí, claro. Es decir, es posible, es posible. Legalmente no. Pero por un buen precio, afeitaría a un coyote. ¿Suficiente? Por supuesto. Dime tu deseo y te lo concederé. Que tenga personalidad, deberá dedicarse por completo a mí. Ciento por ciento fiel. Físicamente, de un metro setenta, elir roja, de piernas largas, y los más hermosos ojos verdes. ¿Cuál es tu nombre, muñeca? No lo sé. Muy graciosa, ¿eh? La escuela puede ser muy amigable, si tienes los amigos adecuados. No, gracias. Estoy interesada en él. Disculpa, Nelson. Ella no es para ti. ¿Tu amiga tiene nombre, Groot? Sí. Sí, ya. Debo irme. Un idiota como Groot no merece una belleza como ella. Tendrá que ponerlo en su lugar. Tendrá que ponerlo en su lugar.